Bueno platanitos, antes de comenzar con un nuevo episodio de Retorno Dino, quería deciros que abajo en la descripción tenéis el enlace a un sorteo por Twitter hecho por Instangaming en el cual podéis ganar cualquier juego de PC, de los que hay ahí abajo tenéis Dragon Ball, Xenoverse, tenéis GTA V, el nuevo Battlefield, tenéis un montón de juegos así que bueno, simplemente pincháis ahí en la descripción que hay un enlace a Twitter, hacéis retweet, seguís a Instangaming y podéis participar termina el sorteo el día 23 de marzo diréis, vale más si esto ya lo dijiste antes en otro vídeo sí, pero es que no comparemos la gente que ve un TNT Run con la gente que ve retando, hay uno que mola un montón así que bueno, muchísima suerte a todos y a participar, dentro vídeo ¡Hola platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo episodio de Retorno Dino y nos encontramos aquí en los usuarios de Skywars, de Q-Crash Games y bueno, platanitos, para esta nueva entrega de Retorno Dino os trae un reto que consiste en ganar una partida de Skywars utilizando el Texture Pack Tron por excelencia, así que bueno, nos encontramos aquí en más batallas, vamos a ver qué tal nos sale esta partida como siempre, vamos a comenzar con aquí Full Hierro, pero ojo porque... ¿Pantanos de diamante? No, en verdad es de hierro y mirad cómo voy Full Hierro, tengo cosas de oro, lo parece pero no lo veo, así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale este reto, vale, espada de madera, piedra, casco de diamante, peto de diamante, manzana dorada, caña de pescar, madre mía esto es una auténtica troleda, vale, a ver, esto es un peto y esto tengo, tengo unas botas de casco, vale, vamos a ver qué tal nos sale este reto y bueno, como siempre podéis participar en la serie utilizando el hashtag que tenéis en la parte superior de la pantalla hashtag, retando y no tanto en Twitter como en Youtube, vale, espada de madera, pantalones de oro ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado eso! Botas de diamante, vale, me las equipo tal que ya y vamos a ver qué tal nos sale esta partida, vale, os preguntaréis, Masi, ¿dónde ha sacado este pack de texturas troll que lo cambia todo? pues bueno, os voy a contar una larga historia de cómo conseguí este pack de texturas hace 4 o 5 meses, eh, tenía una serie en mi canal, una mini serie, por así decirlo, de retos de Skyward, se llamaba Reto Masi en el cual, pues, la gente decidía con qué quería que matara en Skyward ya, Masi mata con una bola de experiencia, Masi mata con bolitas de nieve este tío no se muere ni para atrás, vale, perfecto, mata con una bolita de nieve, etc, etc, etc entonces, un día me dijeron, Masi, vale, esto es una manzanadura, ¿no? vale, vale, vale Masi, ¿por qué no grabas? Cuidado que viene, que viene aquel y no tengo vida, eh vale, con cuidado, ahí está, perfecto ¿por qué no grabas una partida con este texture pack troll? entonces me lo descargué, pero nunca llegué a jugar ni grabar ninguna partida con este pack entonces, ¿qué pasa? que el otro día estaba haciendo limpieza mi Minecraft y vi este pack de texturas, y lo probé, y dije, ¿pero esto qué? o sea, esto es una auténtica locura porque lo cambia absolutamente todo en el Minecraft es decir, el arco es diferente, esto es unas botas de cuero, lo que tengo en la mano que es una mezcla entre casco y botas, muy rara y la verdad que mola un montón, así que bueno, como sé que os gusta este pack que os va a molar porque es muy, muy troll pues lo que voy a hacer es subirlo y tenerlo ahí en la descarga para que podáis jugarlo y decime si os mola o no no puedo hacer team, señor Evasión PVP, porque estoy grabando pero un saludo para Evasión PVP vale, ahí está, ahí está, perfecto, perfecto, perfecto vale, Evasión PVP, Evasión PVP vale, ahí está y ahora le vengo ahí, tu, 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 tu venga, venga, ay, tiene un pico, tiene un pico uh, uh, ese no pack, ese no pack, señor vale, ahí está, pero yo tengo más, lo siento un saludo para Evasión PVP perfecto, vale, ¿qué tenemos por aquí? botas de oro, que son botas de divante esto en mi inventario es un caos ahora mismo porque no sé ni lo que tengo a ver, comida, estos son flechas las papas son flechas, tío vale, no tengo comida esto fuera, esto fuera tengo una caña tengo un arco vale, voy a organizarme todo esto un poquito me falta comida tenemos un problema porque solo quedan dos o sea, quedo yo y otro, señor taca, x, x, x así que venga, vamos a intentar ganar esta partida señor hola, hola, ¿dónde se encuentra usted? necesito algo de comer tengo un champiñón, nada más na, 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 na podría hacerme cuenco vale, pero bueno, no pasa nada porque estoy full vida vamos a intentar no perder la vida y intentar ganar este reto así que bueno, como veo que va eh, papa, papa vale, como veo que va a durar ah, que las flechas son comida las flechas son papa y las papas son flechas madre mía, qué rollo y mira, me como una flecha ay, qué rica está la flecha ay, qué rica está la flecha me la quitan de las manos, oiga jajaja qué huevo está el pago de textura este espérate que entonces aquí hay más comida madre mía, la gente matándome por LOL jajaja la zanahoria la zanahoria es un bloque de carbón o sea, un bloque, sí un cuadradito de carbón, vamos, que no me sale ¿dónde está el señor? ¿qué queda? señor ¿por qué te amas así? más si es mi cuenta de retando y uno solo para retos que ya sabéis que lo hago siempre vale, ahí está el señor vale, si tiene cosas de oro es que va full hierro hola uh, el arco el arco, el arco, ¿qué trole das esta? ¿qué trole das esta? venga, vamos a intentar matarlo venga, muera usted muera usted señor vale, vale ahora sí ahora sí bueno, no salgáis al final del vídeo porque como siempre tendré unos clips extras muy, pero que muy zuki-struquis para que podáis disfrutar aquí de la partida y ¿qué ha pasado? se ha caído se ha inmolado ¡soy pendejo! pues nada, reto completado nos vemos ahora en los clips extras oh yeah porque estamos en la isla amarilla ya me viene un señor ya a matarme tío, ya viene un señor a matarme tío, tío, tío tío, tío, tío ya viene un señor a matarme tío, muere, muere señor ahí está, perfecto primera kill de la partida y bueno, este texture pack lo tenía aquí guardado rehacker pero no soy rehacker señor que estoy grabando un vídeo aquí para youtube ahora ahí está pilla pilla señor pilla señor pilla señor venga, hasta luego Dios se reventó todito todo ahí contra las cosas venga, venga vamos a pillarlo todo ahí está, perfecto vale, venga y si te pico ahí y si te pico ahí ¿qué pasa? y si te tiro lava ¿qué pasa? vamos a ver y si te mato en tu propia trampa venga, ahí está ¿y ahora qué? y te hago esto te hundes en la lava oh yeah wow vale, ahí está sube, sube sube señor sube señor sube señor y me quiere poner lava ¿sabes? sí, sí, sí Ponme lava, ponme lava Que yo te hago así, te hago tú, 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 tú Se ha emocionado, se ha emocionado el señor Se ha emocionado el señor Ahí está, perfecto, y ganamos la partida Reto completado No, no veo nada Señor de aquí, cuidado Vale, a ver, a aquel le podemos tirar con un par de huevos Con un par de huevos, sí Con un par de huevos, vale Un saludo para el señor Consaje Y se me hace esto, y tú Salúdame, vale, venga señor Venga, si usted ahí puede ser puente, su culento Vale, y estos han hecho Tim No, 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 traición, traición Traición en directo Vale, perfecto, hola Hola Eh Eh, 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 eh Venga, hasta luego Perfecto, venga, vamos para allá Que vuelva atrás el tiempo, vale, con cuidado Que tenemos por aquí, no tenemos nada Hola señorita, creo que usted Suscriptora, un saludo para tiare a Nice No puedo hacer Tim Si me vas a pedir Tim Por favor Soy una platanita Es que, ¿qué hago? La mato, no la mato ¿Qué hago? Estoy ahora mismo en una incursijada Mi corazón está dividido Hay una señora ahí muy sexy Esperándome Para darme amor ¿Qué hago? Jajajaja Nunca me había pasado a estar un vídeo Señora Señora Prefiero suicidarme antes de que me mates No No te suicides Venga, vamos a hacer Tim Venga, vamos a hacer Tim Venga Vamos a hacer Tim Venga, eh Pero no, no me mates No me mates No me mates Venga, ahí está Hola Vale, ya está Hemos hecho Tim Jajajaja Vale, toma A ver, cositas Cositas A ver Oh, pone Oh Oh Vale, venga Vamos a hacer puente Qué ilusión No, ilusión Se escribe con S Por favor Mi hobo Jajajaja Choyoyon 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 Y hasta luego, señor Woo Señora Quedamos tú y yo ¿Qué hacemos? No No te No No te suicides No No Se ha suicidado por mí Me quería en verdad Y yo Solo quería Jugar con ella Choyoyon Choyoyon